hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube chicos chicas gamer bueno amigos hoy vamos con una guía de cómo llegar a la famosa isla secreta de este videojuego cracks entonces si tú no sabes dónde queda pues está aquí en acantilado estrellado y es esa pequeña isla que queda detrás muchos de ustedes intentarán ir volando pero créanme no es la solución correcta ya que la solución correcta muchos lo saben muy pocos se imaginan cómo hacerlo así que amigos necesitan este personaje sí o sí para poder avanzar y pues este personaje como ya saben se los dan en la historia entonces la la única manera más rápida y eficaz es la siguiente chicos pues volando no es créanme volando no es y es con este señor de hielo avanzando hacia esa isla ustedes dirán cuántos metros está de esa isla pues están muchísimos metros hermanos entonces la solución correcta y más eficaz es la siguiente amigos avanzando con este personaje inmediatamente cambian hacen este poder lo avanza entonces cambian de personaje tira en la e van otra vez y recuerden que yo estoy de perder de este pesea entonces ustedes avanzan así de más de mejor forma la más rápida que hay es esta amigos entonces aquí está la solución de cómo llegar a la pequeña isla la más rápida y eficaz así que espero te haya servido está aquí amigos y nosotros vamos a ver cuántos minutos demoramos para llegar a esa isla de forma correcta que es esta hermano 2000 años más tarde un minuto uff la embarramos entonces recuperamos el tiempo porque obviamente no podíamos ahogar no sé si de aquí yo pueda llegar pero mejor evito la fatiga chicos ok vieron que si se la embarran con el del viento pueden cambiar de personaje inmediatamente y llegar a la hora y llegar y no ahogarse por si se la embarran amigos ya vieron cómo corregir ese error entonces una vez aquí chicos ya usted tiene que desbloquear todo recuerden consejos para pasar esta misión amigos recuerden siempre sí o sí tienen que llegar sí o sí con este señor de viento porque aquí deben con la visión deben de buscar unas pistas que está aquí en el mapa el cual es unas auras de viento esas auras de viento son la clave para completar este escenario por ejemplo allá estas auras de viento por ejemplo que se ve aquí es la clave para ustedes completar la partida así que estén atentos a estas auritas más o menos es como esta parecida en el mapa este en esta isla hay unas auras cuando ustedes desbloqueen por ejemplo aquí se le acercan a esta estatua y aquí se les va a marcar unas pequeñas cosas así que atento a esta misión entonces como ya yo la completé son los consejos que les puedo dar maten a los jefes los jefes son level 35 son complicadísimos que más consejos le puedo dar aquí está en esta parte pues esos chicos traerá un personaje de fuego en especial para reventar y de eléctrico también puede ser como por ejemplo el equipo que tengo está muy bien para ello entonces estén atentos a esos chicos aquí es completar esto con este personaje y la visión entonces crack si te ha gustado por favor recuerda compartir este vídeo y suscribirte si aún no estás suscrito recuerda que en todos los días hacemos directo en mi canal y todos los días subimos gameplay y guías ayudas consejos como este así que no siendo más chao chao y hasta la próxima amigos bye bye a i a a ¡Suscríbete al canal!